¡Ay, es cierto! Miren la colaza que hay para entrar ¡Oh, Santo Cielo! Algo acá un poco que me hace sonrojar Miren, no sé, con turistas ¡Hola, hola, hola! Soy Didi, saludos, ¿cómo les va? Les presento a Jimena ¡Hola! Estamos, bueno, paseando ahorita por Los Ángeles Súper raje a nosotras ¡Yeah! Y ahora estamos cumpliendo uno de mis sueños Es mi cuarta vez en Los Ángeles Y ahora nunca he ido al flea market en Melrose Place Jimena no puede creer que alguna haya hecho esto No, es el mercado de pulgas ¡Al mercado de pulgas! Ahí vamos a encontrar unas gangas y cosas lindas Cosas usadas, ¿o no? Sí, usadas Vintage Todo Todo Y accesorios, ropa, zapatos, carteras, vintage, de todo Entonces estoy súper emocionada Tengo mi billetera lista Y tengo toda la intención de irme de shopping Así que acompáñenos y vemos qué cosas encontramos ¡Woo! Acá mi estimada es súper fan de Selena ¿Lo siente? ¿Lo siente? Sé que tienes un nuevo amor Puta, qué buena es esta canción, papi ¡Ah! Te quiero Amor prohibido Murmuran por las calles Solamente tú Acércate a verme Solamente tú Porque me enloqueces Eres Azúcar amargo Ya llegamos Este es el free market Ahorita vamos a entrar Solo hay que buscar dónde podemos estacionar Por supuesto, eso es lo más complicado ¿Hay cola para entrar? Sí ¡Ah, su madre! ¡Ay! Es cierto Miren la cola saqué para entrar Miren la suerte Encontramos estacionamiento ¡Yeah! Le doy suerte a Jime Porque hemos encontrado un sitio Pero al lado de la puerta No podría ser más perfecto Ya nos habíamos rendido Casi en el conocimiento Pero no Le dije Con fe, hermana Con fe Hay que seguir adelante Y ahorita ya nos vamos a meter Al free market Parece que nos hemos metido Por una entrada donde hay menos gente Así que Epic win Tú estás saliendo re bien Ahí está la Jime Hermana No te quedes atrás Con sombrero Ha venido demasiado preparado La caloche La caloche Muy bien gente Dato importante Hay 5 dólares que pagar de entrada Así que de eso no se olviden Vamos a pagar Oh, miren Te regalan un chupetín Me cojo mi chupetín Oh, gracias Le gusta mi pelo Gracias Qué rico chupetín Chupetito Al costado del tatuaje Al costado del tatuaje Me dan ahí mi sellito Ya estoy lista Con mi chupetín Miren qué cool Relojes de libros El detalle El tenorcito Y el deli Wow So cool Recetas en la parte de atrás Porque de verdad Tú son las recetas So clever Este es mi favorito creo Hermoso Cuestan 50 dólares Y la verdad que me parece Un precio súper razonable Porque esta cosa es hermosa Y súper original Miren El de Harry Potter Tiene un rayo Me encanta Para Mr. Lars Ay no Muero Muero de amor Muy bien Estoy enseñando Esta es Ailea Miren qué talentosa Lo que hace Está haciendo estas corbatas Para perritos Y todas las recicla De camisas de hombre Algo que es bueno hacer Con las camisas de los ex Les voy a dejar el Instagram Acá para que lo puedan chequear Miren qué lindo Me encantan esas perros Se ve súper classy Me merecen estas caudías Dice pobrecita Feminist O santo cielo Algo acá un poco Que me hace sonrojar Estos canguros Este color Me fascina O sea Me regresan a los 80 Con esta combinación De colores Este color blocking Está 20 ¿Me lo llevo o no me lo llevo? Todas estas casacas vintage La joyita hermosa Que he encontrado a Jime Te amo Desde el primer momento En que te vi 25 dólares ¿Te gusta o no te gusta? Sí, ¿no? Se la probó El terror del flea market Te queda lindo, ¿ah? Sí Me queda súper cool Y se ve Se te ve Como vintage De la casaca Quedó linda O sea, un toque También esta tienda Yo creo que es para Cosas más íntimas Hemos llegado a nuestro hogar Me siento en contacto Con mis raíces ¡Qué bonito! Sí, son de Perú Saludos Todo de Perú Dice que este short Tiene crisis de identidad Un híbrido entre short Y muestra yuca Muestra yuca es Muestra yuca ¿Qué chévere está? No, acento No, no, no Y un lobo feroz Solo un perro y gato Llamado Cat, do, cat, do Cat, do Cat, do Cat, do Cat, do Tú, tú, tú ¿Estás divertida con eso? Sí, sí Sí, sí ¡Muente eso! Yo lo diseñé Oh, estos son tan cool Oh, por Dios Tienes que tener Tus medias de Selena Te quiero Amor prohibido Murmuran por las calles Tus medias de Selena Te las tienes que llevar Ay, yo no podía llevar Estas a mi hermano Ay, esta No creo que nunca en la vida Jaime usé esto Pero sé que le gustaría Han visto Una por diez Dos por quince De ahí tres por veinte Y de ahí Más descuentos Esta está épica No sé si me gusta más De esa Que la de Kim Kardashian Llorando Miren qué linda Este como collarcito No sé si por la sombra Se ve Está súper bonito Y es una mezcla de plata Con oro Así que Si son elérgicas Si fueran para usar Me encanta Yo lo tomo ¡Sí! Es hermoso Si yo viviera aquí Solo compraría Ese mueble Menta Hermoso de ahí Lo amo 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 Qué cosa tan hermosa Libros Nota que Kim sabe Estas cosas Se viene preparada Con su abanico Su abanico Cualtier Reje Con su sombrero Es que es un calor acá No tengo ni idea De qué temperatura Estamos a 30 grados Yo solo sé Que me estoy sudando Todas las calorías posibles Ahorita Soy más agua Que persona Le está arreglando La teta Porque estaba con las bubis al aire La pobre Estaba con la teta al aire La chiquita Se le sale la otra Lo siento Ya por favor Deja de hacerla de esa manera Esta cartera vintage Pues morí Morí demasiado Esto es lo que estaba buscando Ese Mickey de ahí Va a desaparecer Lentes Moriré Ay justo me compré unos parecidos a estos Copiarme Esto está perfecto Para poner tus lentes Y poder tenerlos todos en la mira Un lente por 10 Dos por 15 Está bueno ¿Qué tal? Y estos otros Mmm Chévere Se atiende hasta adentro De una van Parece la van de Scooby-Doo Miren que macetas más hermosas Son una belleza Necesito esto en mi casa Urgente Mira que chévere Cañitas de vidrio Reusables Sabe más rico Dice Me encanta que me enseñó La que tiene rosado Cómo se nota que ya capta mi estilo Dolce Placar Placar Los zapatos El día que me perdieron Es porque encontré este lugar Hace zapatos de bolos Ay que buena Mira Barbra Streisand Ahora vamos a tomar la foto famosa De este lugar Donde están las alas pintadas Estoy más sudada Que sobaco De hombre En el gimnasio Así todo peludis Que sale mucho Mucho sudorcito Así jugosito Que desagradable En mi comentario Así que no sé Que también salga la foto Quizás debí tomar la foto Antes de venir Pero bueno Es lo que hay Y hay que mantenerlo real Oye En verdad LA está llena Estas paredes Super super bacanes Ya vi las alas Ahí están Pineándose con turistas Mentira Haciendo su cola Ahí va Ahí va Ahí está Eso Pies para que los tengo Si tengo alas Para volar Yes Bueno Ahora nos vamos yendo ¿Y a dónde estamos yendo? A comer A comer A comer A comer A comer Pero a ver Miren como sudo Todo me suda Cada parte De mi curvilíneo cuerpo Suda No consigo pegarme Porque mi espalda suda Bueno ya llegamos Vamos a almorzar aquí Este lugar se llama Taste Estamos esperando Que Jaime nos den el encuentro Jime hizo reserva Porque está full Como pueden ver Miren la gente Que está esperando afuera Estamos esperando Que nos sienten ¿Estamos a ver? Sí Ya entramos Por fin Finalmente Nos morimos de hambre Nos morimos de sed Y Jaime está yendo tarde Pero no importa Vamos a pedir algo A comer un ratito más Así que nada Acomendemos un ratito Llegó el momento Ahora sí De decir adiós Chao Gracias por todo La voz de San Bonito ¿Por qué no te pasaría a Disney con nosotros? Es muy caro La próxima Estamos en presupuesto Ahorro 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 Gracias por todo Espérame te quiero Me tome Yo también Bueno Así llegué a su fin Este video Entonces No te olvides de darle Un super like Si te gustó Cuéntame Qué fue lo que más te gustó Ver en el flea market Cuéntame Si te extrañaste a Jaime Durante el video Porque no nos acompañó No te olvides De estar suscrito A este canal Porque subimos un vlog Semanal Con nuestras aventuras Y también chequea Mi canal principal Que te lo dejo Por aquí arribita Para que no te pierdas Absolutamente Nada Ahora sí Me despido Hasta un siguiente video Vlog Adiós Ay no ¿Cómo no puedes saber esta? Esto va Rolímpio Mi casa La mazo La mazo La mazo La mazo La mazo La mazo La mazo